Fíjate que a mí me gustaría hacer un par de reflexiones. La primera es que mientras el proceso continúa, continúa mientras la gente sigue depositando el voto, mientras hay declaraciones como las que escuchamos del gobernador del Estado de México, de que todo va a toda madre y que no pasa nada, hay una intensa movilización de ciudadanos que con teléfono en mano están registrando todas las irregularidades, vergonzantes muchas de estas, y aquí quiero destacar el papel de esos ciudadanos, que con teléfono en mano están grabando, transmitiendo, subiendo a Internet, subiendo a Facebook, no lo dejen de hacer, por favor. Por primera vez nos estamos dando cuenta del valor que tienen los ciudadanos armados, pertrechados con un teléfono inteligente, que registran irregularidades. Vimos, de veces a mí se me hizo realmente una práctica casi medieval, allí en Coahuila, que no dejaban salir de su domicilio a Neftalí Partida, líder de Morena, en San Pedro de las Colonias, y se me queda usted en el calabozo para que no participe en las elecciones. Digo, por Dios, ¿no? Qué bueno, qué bueno que alguien de la familia de Neftalí Partida grabó eso. Qué bueno que hemos visto al reportero pidiendo a Alejandra del Moral su respuesta ante este escándalo monumental de los 5 mil millones. El papel que están haciendo los ciudadanos con sus teléfonos, los reporteros, los ciudadanos reporteros, nos están permitiendo hacer una composición de escena de lo que es esa realidad que los medios de comunicación convencionales, corporativos, no lo van a ver ustedes en Televisa, no lo van a ver en otros canales oficiales, pero es lo que está ocurriendo. Y yo creo que a veces perdemos de vista la importancia de esto, lo que hacen programas como Sin Censura, que van armando el rompecabezas con estas imágenes que son testimonios en directo para que el ciudadano esté mejor informado. Yo creo que es muy importante destacar el papel que están jugando los ciudadanos que se quejan, que denuncian. Esto es trascendental y ojalá que siga así en el transcurso del día, que es fundamental recoger el testimonio de toda esta gente. Y reflexión número dos. Decía el Fisbón Monero que la elección, sobre todo la del Estado de México, aunque la de Coahuila no es menor, tiene un carácter trascendental. Y yo creo que sí. Y yo lo que es más, creo Paco y Vicente, creo que estas elecciones van a ser un antes y un después. Yo recuerdo que platicando con Paco, hacía una analogía de lo que representa la posible victoria de Morena en el Estado de México, donde el PRI enfrenta una lucha de carácter existencial. Y esto lo conoces tú muy bien, Vicente. En Estados Unidos, por ejemplo, la batalla por el Estado de Texas, que siempre ha sido republicano, ha sido la asignatura pendiente del Partido Demócrata. Porque el día que el Partido Demócrata consiga una victoria en Texas, ese día va a cambiar para siempre el mapa electoral de Estados Unidos. Se van a reconfigurar todas las alianzas, ¿no? Eso, de ese calado, estamos hablando de lo que está ocurriendo o podría pasar este mismo día en el Estado de México. Si el PRI pierde el Estado de México, su último gran bastión, su último gran vivero electoral, su última fuente de financiamiento y corrupción, prácticamente estaríamos hablando de otro escenario, de otro mapa político electoral que cambiaría para siempre, obligaría incluso a los estrategias electorales del PRI, PAN, PRD a modificar por completo, especialmente el señor Claudio X. González, que lo vimos como empleados de Kimberly Clark, le pedían a sus trabajadores votar a favor del PRI. Y una última reflexión casi casi de Botana, esta imagen de Montiel, al lado de su esposa, a la que le lleva yo supongo que 40 años, parece su hija, es la imagen... No seas así, le lleva 39 nada más. Esa imagen, Vicente, es la imagen que retrata al PRI. El PRI que encarna Montaño ha sido y seguirá siendo un chupasangre, un chupasangre. Meten por delante a generaciones nuevas como lo hicieron con Enrique Peña Nieto, le chupan la sangre, meten a Alejandra del Moral, le chupan la sangre, pero ¿quién está manejando todo? ¿Quién están las cuerdas? Sí, personajes como Montiel, como Carlos Salinas de Gortari, el grupo Tlacomulco, que siguen manejando los hilos. Pero ¿sabes qué? La enorme ventaja que personajes como Montiel, que sigue aquí chupando sangre joven, ya prácticamente está de retirada. Es un personaje balbuceante, es un personaje que sabe, sabe... El señor Montiel, y todo el grupo Tlacomulco, representan a un pasado, y ese pasado es incapaz, es incapaz de gestar futuro, de gestar esperanza, y de gestar ilusión. Y aquí termino con mis reflexiones, querido señor. Bueno, nada más voy a decir esto, adelantando a la... broma que voy a decir. Me saludas a tu honorable y querida, amable esposa, mi querido Jaime, pero ¡qué bárbaro! Eso de Montiel demuestra que no crees en el amor, carajo. ¿Qué piensas? ¿Que una muchacha no se puede enamorar de un vejete? ¡Que te lo digo yo, carajo! Bueno, a ver, déjame saludar, déjame saludar a la querida licenciada.